En el primer minuto del 31 de octubre se llevará a cabo el tradicional trueque de productos en el teanguis de Huaquechula, así lo informó el director de turismo y cultura, Silverio Reyes. Así mismo dijo que la respuesta por parte de los habitantes ha sido favorable. Estarán arribando nuestros amigos vecinos de las diferentes comunidades y municipios como los Xochimilco, como los Tepeojuma, el mismo Izúcar de Matamoros, etc. No entrarán a vender o más bien traerán a surtir, yo creo que es la palabra adecuada, sus flores, sus caneleros, sus saumerios, el incienso, el copal, las cucharas, los aventadores, los petates, los chiquihuites. Bueno, todo lo que se va a requerir de estos enseres para hacerse en esta ofrenda. Y bueno, la forma de hacerlo es generalmente a través del trueque, ese trueque que comenzará en la madrugada del día 31, por eso te decía ya en unas horas más. Y bueno, tú vendrás quizás a las 6, 7 de la mañana y ya se estará finalizando esta parte porque va variando según las condiciones climáticos. Desde el 28 de octubre, día de los accidentados, comenzó la apertura de la primera de 33 ofrendas que serán abiertas a los visitantes en Huaquechula. Un municipio donde su tradición nunca muere, bueno, ya se encuentra totalmente con estas actividades que se hacen justamente para esperar a las ánimas. Y bueno, se caracteriza por esos altares monumentales y que se abrió el día 28.1 en honor a nuestra amiga que desafortunadamente falleció de forma accidental en este año. Y bueno, Adela la recibió su familia. El día de mañana estaremos recibiendo, bueno, el 31, perdón, estarán recibiendo a los pequeñitos que partieron en este año. Tenemos dos niños que desafortunadamente nos abandonaron, pero que sus familias con mucho gusto estarán recibiendo a su almita en sus viviendas. Y el día primero, las 30 ofrendas restantes para adultos que murieron por forma natural aquí en Huaquechula, pues estarán aperturando esas ofrendas a partir de las 2 de la tarde a través de este ritual de bienvenidas que es muy importante para sus seres queridos. Finalmente comentó que están llevando a cabo talleres de barro policromado y cartonería para utemplar a los habitantes de Huaquechula. Y bueno, comentarte que también tenemos actividades culturales, desde luego un programa cultural para todos aquellos que nos llegan a visitar y puedan también recrearse en esta actividad. Pero sobre todo también para entender un poco más acerca de los altares monumentales, porque luego llegamos y los vemos muy bonitos. Pero no entendemos que detrás de ellos hay un gran proceso muy importante, un proceso en el que implica a familias completas durante muchos tiempos que se vienen preparando para esta realización de esta actividad. Como es la cera escamada, como es el barro policromado, como es la chocolatería, como es los ramos en tela, la elaboración del feñique, entre muchas otras actividades más. Bueno, hoy en el centro de Huaquechula tendremos un taller de barro donde ustedes podrán ver, venir, recrear su pieza y sentir justamente esa experiencia que las familias tienen para la preparación de sus candeleros y sus ahumerios. Reporto para STV Puebla, Brenda Jiménez.